¡Ay, Laura! Mi suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Te enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue que la noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses Por ti suspiró Por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar